¡Hola a todos! ¿Qué tal pocholis? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Como habréis visto por el título, hoy vengo a traeros un tutorial de maquillaje inspirado en el estilo árabe. Y bueno, personalmente es un estilo que me encanta, aunque no lo puedo hacer como quisiera porque es muy característico en este tipo de maquillajes hacer el eyeliner en pico también, pues como lo hacemos en la zona externa, hacerlo también en el lagrimal, pero por mi párpado pues no puedo hacerlo, ya sabéis que lo tengo tipo asiático, metido, digamos, escondido y no puedo hacérmelo, pero bueno, me encantaría la verdad. Así que nada, espero que os guste y os dejo con el paso a paso. Bueno, lo primero que he hecho ha sido aplicar un primer de sombras, en este caso como ya os vengo enseñando en los últimos vídeos es el primer potion de Urban Decay en el tono original. La verdad es que me está funcionando muy bien, me está gustando mucho. Si me seguís desde hace tiempo sabéis que yo no soy mucho de utilizar pruebas de sombras pero bueno, últimamente tengo los ojos un poco más secos de lo normal, así que prefiero utilizar primers y asegurarme de que las sombras se sujeten. Y ya os digo que llevo un tiempo utilizando esta de Urban Decay y me está yendo genial. Y bueno, la primera sombra que he aplicado es esta que es de la marca HIN, es en el tono 808 con un pincel tipo boli, un poquito prieto, lo que he hecho ha sido marcar la cuenca, mi cuenca natural. Podéis falsearla si queréis y subirla un pelín hacia arriba para que el ojo se vea un poquito más grande. Yo como os digo la he hecho en mi cuenca natural pero sí que la he hecho digamos al límite tirando lo más hacia arriba posible. Y en este caso en vez de cerrar la cuenca en la zona exterior del ojo la he dejado abierta. De nuevo con un pincel tipo boli, en este caso un pelín más abierto, os voy a decir exactamente el número que es. Es el 231 de Zoeva. He vuelto a coger la sombrita, en este caso un pelín menos de producto porque lo que quiero hacer es difuminar esa sombra que acabamos de poner. Lo podríamos hacer perfectamente con el pincel limpio, nos ayudaría a difuminar exactamente igual. Pero bueno yo he preferido coger un poquito de producto porque como os decía la sombra al difuminar se va a perder un poquito. Así que bueno cogiendo un poco de producto con el pincel con el que vamos a difuminar la sombra pues a la vez que se difumina también como que volvemos un poco a reaplicar. Y para terminar de difuminar he cogido un pincel más sueltito aún, os voy a decir en este caso es el 221 también de Zoeva y el más prietito con el que he aplicado la sombra es el 230. Pero bueno en este caso como os decía el 221 como veis es un pincel bastante sueltito. He cogido esta paleta que es la Naked Smoky de Urban Decay que me encanta. Y en este caso he aplicado esta sombrita de aquí que es en el tono combust. Podía haber aplicado esta pero me parecía demasiado clara. Este es un tono piel un poquito claro así que prefería difuminar las sombritas con este tono y como os decía cogiendo el pincelito más ancho. He aplicado esta sombra intentando difuminar la anterior que hemos puesto. En este caso no importa si lo hacemos digamos a grosso modo porque es un pincel tan ancho que sí que va a difuminar pero casi no va a aplicar producto. Entonces bueno nos podemos permitir el subirnos un poquito porque no va a hacer que nuestra sombra llegue hasta la ceja. En este punto si se os ha perdido mucho la sombra de la cuenca podéis reaplicarla. A mí sí que se me ha perdido pero he decidido aplicarla después. Porque ahora voy a aplicar la sombrita por todo el párpado móvil. En este caso he cogido un paint pot de MAC que es en el tono rubenesque. Me parece una pasada esta sombra es preciosa. Con un pincelito sintético lo he aplicado por todo el párpado móvil como os decía y de forma recta por la zona de la cuenca. De manera que delimitemos las dos sombras que se cree una línea entre las dos. También vamos a extender esta sombra como hemos hecho con la anterior por la zona externa del ojo. Y en este caso yo la he difuminado con los dedos mismamente. Se podría hacer con una esponjita o incluso con el mismo pincel. Pero bueno me da la sensación de que con los dedos queda como más íntegra. Los paint pot de MAC se quedan bastante fijos. Son unas sombras en crema que se secan bastante y no crean pliegues ni transfieran. Pero yo he preferido ayudarme de una sombrita. En este caso he utilizado esta de aquí. También de la misma paleta la Naked Smoky que os acabo de enseñar. Esta sombra se llama Dirty Sweet y bueno con un pincelito plano la he aplicado por toda esa sombra en crema que acabamos de poner. Tampoco la tenemos que integrar con la cuenca ni nada. Como os decía simplemente a toquecitos por encima de la sombra en crema. Y bueno ahora ya sí es cuando he vuelto a coger la sombrita 808 de Hink. Que es la que hemos puesto en la zona de la cuenca. Y la he vuelto a reaplicar de nuevo con el pincelito más prieto. Esta vez de nuevo vamos a aplicar bastante producto. Vamos a marcar mucho la cuenca porque lo que queremos es precisamente eso. Que la diferencia entre las dos sombras pues sea bastante notable. Es cuestión de como os decía aplicar, difuminar, volver a aplicar y volver a difuminar hasta que consigamos digamos el efecto que queremos. Porque si es cierto que la zona de la cuenca es súper complicada a la hora de maquillar. Porque en cuanto aplicas, vuelves a difuminar, se vuelve a perder. Tienes que volver a aplicar y hay que jugar un poquito con eso. Yo para que os hagáis una idea he aplicado y he difuminado y he vuelto a aplicar como unas 3-4 veces. Y bueno pasamos al eyeliner. Como os llevo diciendo un par de vídeos estoy probando este eyeliner que se llama Liquid Ink. Y como os dije en el vídeo anterior me está gustando bastante en cuanto a producto. Pero no termino de hacerme con el pincelito. Así que bueno lo que he hecho ha sido coger el Precision Eyeliner de Kiko que es el que más me gusta. Que bueno de momento es mi favorito. Lo que pasa es que se me ha terminado así que los he combinado. He utilizado este pincel con el Liquid Ink de Essence como os decía. Y bueno dentro de que queremos hacer un eyeliner bastante notable porque es una de las mayores características de estos maquillajes. Pues intentad hacerlo de manera que no tape demasiado la sombra doradita. Aquí tenéis que jugar vosotras más o menos con el tamaño de vuestro párpado. Yo lo tengo bastante cortito así que bueno dentro de que el eyeliner es bastante potente pues no puedo permitirme hacer uno demasiado grande. Y como siempre lo estiramos por la parte externa del ojo. Aquí no os cortéis tampoco podemos hacerlo bastante alargado. Lo que sí como os decía intentad no hacerlo demasiado grueso porque si no os va a comer toda la sombra. Obviamente no puede faltar el paso de maquillar la línea de agua superior. Como siempre con este lápiz de la gama Marc de Avon que me gusta mucho porque la mina es bastante blandita y nos facilita el maquillarnos esa zona. Porque no es digamos demasiado agradable hacerlo. Hace cosquillas y a mí personalmente pues es algo que como ya os digo no me agrada demasiado. Y si el lápiz fuera de mina dura pues la verdad es que sería más complicado. Tendríamos que insistir un poco más. Y a mí este lápiz me facilita mucho este paso. Y bueno esta vez no solo voy a maquillar la línea de agua superior sino que también voy a maquillar la inferior. No os preocupéis si os salís un poco o lo que sea porque luego vamos a maquillar la zona de pestañas inferior también. Aunque este paso lo vamos a dejar para más tarde. En cuanto a pestañas también deciros que me hubiera gustado ponerme unas pestañas postizas. Creo que el maquillaje hubiera quedado quizás un pelín más dramático o más marcado no lo sé. Pero teniendo en cuenta como tengo los ojos de irritados pues no me quería arriesgar a que me empezaran a llorar. Porque muchas veces cuando me aplico pestañas postizas no sé por qué me empiezan a llorar los ojos. Así que bueno he preferido aplicar simplemente máscara de pestañas. En este caso he combinado estas dos porque me lo habéis aconsejado mucho. La Roller Glass de Benefit con la Better Than Sex de Too Faced. Primero he aplicado una capita de la Roller Glass y después he aplicado otra capa de la Better Than Sex. Y bueno no sé vosotras como lo veréis pero yo me veo las pestañas bastante chulas. Me he dado cuenta de que he metido un poco la pata a la hora de hacer la cuenca. Ya sabéis que nunca me salen las cosas a la primera. Como os he dicho al principio quería hacer una cuenca abierta. Así que simplemente lo que he hecho ha sido coger un poquito de la sombra rubenesque y aplicarla por encima del eyeliner para volver a abrir la zona de la cuenca. Y como veis hacerlo de manera un poquito más alargada. Si os pasa a vosotras también no os preocupéis que no tenéis que borrar nada. Es muy sencillo como veis lo aplicamos un poquito en esa zona y ya está. Y ahora voy a pasar a corregir las ojeras. Voy a utilizar este producto que es el Camouflage de Catrice. Os lo enseñé también en el vídeo anterior y me ha gustado muchísimo. Lo he aplicado no solo en la zona de la ojera sino que en toda la parte inferior del ojo. Insistiendo bastante también en la zona externa. Por lo que siempre os digo una vez más por el tema de las quemaduras. Esta vez tengo la zona bastante más roja de lo normal. De hecho también tengo la nariz medio despellejada. No sé, tengo la cara hecha a un cuadro y bueno prefiero utilizar más producto corrector. Generalmente me basta con la cobertura de la base de maquillaje. Pero en este caso como os decía tengo la zona bastante irritada. Pues prefiero aplicar el corrector y asegurar. Antes de la base también he probado un producto nuevo. Que es este corrector iluminador de la gama hipoalergénica de Belle. Es exactamente el mismo que os enseñé en el vídeo anterior. Pero en este caso es un tono lila. Es bastante bastante clarito. Y bueno lo he aplicado en la zona de la boca. Porque la tengo bastante más amarilla y bastante más oscura digamos que el resto de la cara. Y muchas veces cuando aplico la base de maquillaje lo noto. Que es como que en esta zona me queda todo más oscuro. Así que para contrarrestar las manchas amarillas necesitamos un corrector morado, lila digamos. Y en este caso he probado este y está muy bien la verdad. No queda nada exagerado porque bueno es un producto bastante fluido. Así que se ha difuminado muy bien y se ha integrado muy bien también. Ahora si paso a la base de maquillaje. En este caso la Fit Me de Maybelline en el tono 120. Como ya os he dicho me queda un pelín subida de tono. Así que bueno la voy a extender un poquito por la zona del cuello. Para que no se vea un corte muy exagerado. Aunque bueno ya sabéis que esta base es muy ligerita. Por eso se integra muy bien con la piel y es muy fácil de difuminar. Paso a las cejas y bueno voy a marcarlas también bastante. En este caso voy a utilizar este producto que es el Brow Pomade de Anastasia Bebe Refils en el tono chocolate. Marcando como siempre bastante la zona inferior. Y difuminando después el producto hacia arriba. Tanto con el pincel biselado como después ayudándonos con un gupillón. Y bueno una vez tengo las cejas listas paso a sellar la base. De nuevo voy a utilizar este producto porque me gustó mucho que os enseñé en el vídeo anterior. Es una paletita de contorno de la gama hipoalergénica de Belle. Voy a utilizar obviamente el tono clarito. Pero en este caso solo lo voy a aplicar en la zona de la ojera. No me voy a sellar toda la base. Porque como os he dicho antes tengo la zona de la nariz como que se me está despillejando un poquito. Sobre todo por la zona de debajo. Entonces pues bueno no quiero arriesgarme a que se me seque demasiado y me empiecen a salir como pellejitos. Como colorete he aplicado el que bueno yo diría que es mi favorito que es el Warm Soul de MAC. Me encanta este colorete porque da un aspecto genial a las vejillas y además combina con todo. Y por último en cuanto a rostro he pasado al iluminador. En este caso he utilizado esta paleta de Bella Pierre que me encanta. Es la Glowing Palette. Y me he aplicado este que es el tono Glit por la zona alta del pómulo, un poquito en la nariz y en el arco de cupido. Y bueno una vez he terminado con el rostro lo que he hecho ha sido volver a los ojos para poder terminar la zona inferior. He cogido esta paleta de Urban Decay que es preciosa, se llama After Dark. Y he cogido esta sombrita de aquí que es un morado precioso también. La he aplicado en las pestañas inferiores, digamos a ras de pestañas inferiores. De manera un poco gruesita que se note bastante y alargándolo un pelín por la zona externa debajo del eyeliner. Y bueno por último ya el labial que en este caso he elegido el Patisserie de MAC. Quería un tono de labio que prácticamente no se apreciara que estuvieran maquillados. Para que no le reste absolutamente nada de importancia a los ojos. Así que bueno como os decía me he decantado por este que es un tono nude precioso y la verdad es que sienta muy bien. Y bueno este es el resultado, a mi la verdad es que me ha gustado bastante, espero que a vosotros os guste también. Y bueno por si interesa que sepáis que en las uñas llevo este esmalte de la gama hipoalergénica de Belle en el tono 23. Que me parece una pasada, os lo he enseñado por Instagram que me encanta. Y lo he dicho como siempre echarle un vistazo a la cajita de información donde suelo dejar cosas que creo que os puedan interesar. Podéis seguirme en redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como Peligorri. Dejadme en comentarios lo que queráis, como siempre espero que os haya gustado y que os pueda servir de ayuda. Y que si no es así por lo menos que os pueda entretener un ratito. Podéis darle a like si os ha gustado y suscribiros si no lo estáis aún. Os mando un besazo enorme, muchísimas gracias por estar y seguir ahí. Y nos vemos muy prontito en un próximo vídeo. Chao.